Kim Jong-un pide a su ejército prepararse para la guerra. El líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisó ejercicios militares junto a su hija en los que participaron paracaidistas del país y pidió que se realicen preparativos completos para la guerra, según dijeron este sábado medios estatales. Subrayó la necesidad de que todo el personal militar se arme firmemente con fuerte voluntad contra el enemigo, y una visión profunda de combate para cambiar la historia si estalla una guerra. Dijo este sábado la agencia estatal KCNA, en las imágenes compartidas por dicha fuente se ve a Kim junto a su hija, de quien no se ha revelado edad ni nombre, aunque se cree que podría llamarse Kim Hua-e. Ambos ataviados con gabardinas de cuero, negra para el padre y marrón para la hija. La menor aparece supervisando las maniobras con unos prismáticos, en una muestra más del papel destacado que el líder norcoreano querría dar a su hija y del que todavía se desconoce su intencionalidad. Zelensky promete que Rusia pagará por la masacre del teatro de Mariupol hace dos años. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró este sábado que Rusia pagará por la masacre que causó hoy hace exactamente dos años cuando bombardeó el teatro dramático de Mariupol, en la región oriental de Donetsk, con cientos de civiles dentro, entre ellos niños. El mundo debe recordar todo lo que Rusia ha hecho a Ucrania y a los ucranianos, y cada asesino ruso debe rendir cuentas por sus actos, escribió el mandatario en la red social X. Nos aseguraremos de que rindan cuentas. Eterno recuerdo a todas las personas cuyas vidas fueron arrebatadas por el terror ruso, enfatizó. El 16 de marzo de 2022 la aviación rusa bombardeó el teatro que había sido reconvertido en refugio para unas 600 personas. Pese a que unas grandes letras fuera del edificio advertían de que había niños dentro. En el ataque murieron, según diferentes estimaciones entre 300 y 600 personas, Rusia celebra este sábado la segunda jornada de las elecciones. Rusia celebra este sábado la segunda jornada de las elecciones presidenciales en las que el viernes participó. Casi un tercio de los 112 millones de rusos llamados a las urnas. Según la Comisión Electoral Central, CEC, más de un 30% de los rusos ejerció la víspera su derecho al sufragio. A lo que hay sumar los 2,6 millones que votaron por adelantado debido a la guerra en Ucrania. El viernes varias personas fueron detenidas por rociar tinta, pintura y antiséptico en urnas, o lanzar cócteles Molotov contra colegios electorales. Además, el presidente ruso, Vladimir Putin, acusó ayer a Ucrania de intentar torpedear su reelección con ataques e incursiones fronterizas, con el fin de torpedear las elecciones, atemorizar a la gente. En varias regiones fronterizas con Ucrania el régimen neonazi de Kiev planeó e intenta ejecutar acciones militares demostrativas, estos ataques enemigos no pueden quedar y no quedarán impunes. Afirmó al presidir por videoconferencia una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, a la que asistió el ministro de Defensa, Sergei Shoiju. La Comisión Electoral Central de Rusia ha indicado que a las 4 y 11 hora de Moscú, la participación en las elecciones presidenciales en el país llegaba al 50,01%. Este año, por primera vez, las elecciones presidenciales rusas se celebran durante tres días, del 15 al 17 de marzo. Los colegios electorales abren a las 8 y cierran a las 8, hora local de cada región del país. El actual líder ruso, Vladimir Putin, que compite por el cargo más alto del país como candidato independiente, ha emitido su voto electrónico en las elecciones presidenciales. El vídeo publicado muestra a Putin caminando hacia una computadora en su oficina, emitiendo su voto y luego sonriendo y saludando a la cámara. El monitor de la computadora mostraba una notificación estándar para un voto emitido exitosamente. No es la primera vez que el presidente utiliza este método de votación. En los últimos años, Putin emitió su voto en línea durante el día electoral único de otoño. Esta es la primera vez que la votación en línea está disponible durante las elecciones presidenciales. Actualmente está disponible en aproximadamente un tercio de todas las regiones de Rusia. El Consejo de la Federación de Rusia, o Cámara Alta del Parlamento, designó oficialmente el 17 de marzo de 2024 como día de las elecciones presidenciales. La Comisión Electoral Central de Rusia, CEC, anunció entonces que la votación se llevará a cabo durante tres días, del 15 al 17 de marzo. Cuatro candidatos competirán por el cargo más alto, el candidato del partido nuevo pueblo, Vladislav Davankov, el candidato autoproclamado y actual presidente Vladimir Putin, el candidato del Partido Liberal Democrático de Rusia, LDPR, Leonid Slutsky, y el candidato del Partido Comunista de la Federación Rusa, PCFR, Nikolai Karitonov. Los países de la UE tienen la intención de utilizar los ingresos de los activos rusos congelados en Europa para financiar compras de armas para Kiev, dijo el canciller alemán Olaf Scholz. Utilizaremos los superbeneficios de los activos rusos congelados en Europa para apoyar financieramente la compra de armas para Ucrania, dijo la canciller en una conferencia de prensa conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, en Berlín. Y los tres nos reuniremos nuevamente la próxima semana y discutiremos estos temas con nuestros socios europeos. En el Consejo Europeo, dijo. El 11 de marzo. El Financial Times informó que la UE podría transferir a Ucrania en julio de 2024 dos o tres mil millones de euros procedentes de la reinversión de los activos congelados de Rusia, gestionados por el Depositario Internacional Euroclear. El 1 de febrero, los participantes en la cumbre de la UE aprobaron la propuesta de la Comisión Europea de utilizar los ingresos de los activos congelados de Rusia para financiar parcialmente un programa de ayuda presupuestaria de 50 mil millones de euros para Ucrania hasta 2027. La Unión Europea mostró descaro al exigir la devolución del oro rumano tras robar los activos rusos, afirmó este viernes el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitry Medvedev, en redes sociales. La UE robó 300 mil millones de dólares en activos a Rusia y está pidiendo la devolución del oro a Rumanía, señaló el alto funcionario. Ni siquiera sé cómo responder a semejante descaro, dijo. El miércoles, el Parlamento Europeo exigió que Rusia devuelva a Rumanía el oro y objetos de valor evacuados al país euroasiático para su custodia durante la Primera Guerra Mundial. El expresidente recordó que el gobierno soviético nacionalizó ese oro en 1918 y se negó a pagar las deudas del imperio desintegrado. Rumanía lo aceptó y luego nosotros no exigimos reparación por los resultados de su periodo nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, ahora se ha vuelto a abrir el apetito de varios indéciles del Parlamento Europeo, resumió. La inteligencia ucraniana hackea el sistema de voto electrónico de Rusia, según medio. Especialistas cibernéticos de la inteligencia militar de Ucrania, GUR, hackearon el sistema de servicios públicos de Rusia a través del cual se lleva a cabo el voto electrónico en las elecciones presidenciales del país, señaló este sábado la agencia Ucrinform, poco después de que Rusia Unida denunciara además ataques informáticos. De acuerdo con fuentes de inteligencia citadas por este medio, los hackers del GUR lograron penetrar todos los sistemas de protección y continuarán sus ataques contra el sistema hasta el final de la votación de las elecciones este domingo, en las que se prevé que el presidente ruso, Vladimir Putin, vuelva a salir elegido. La jefa de la Comisión Electoral Central, CEC, de Rusia, Ela Panfilova, aseguró la víspera que se habían bloqueado unos 10.500 ataques contra el sistema de voto electrónico, desde el comienzo del proceso el viernes. El partido del Kremlin, Rusia Unida, informó este sábado también que está sufriendo ataques 2, de negación de servicio, a gran escala en todos los servicios electrónicos de la fuerza, si bien aseguró que las está repeliendo. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó este sábado un vídeo en que se ve el momento en que el batallón nacionalista ucraniano Kraken es objeto de un ataque. Según el organismo, hasta 300 combatientes de la unidad fueron eliminados como resultado de un impacto de precisión con munición aérea. Además, se reportó que en la última semana las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron tres sistemas de defensa aérea, Patriot y un lanzacohetes múltiple Vampire. Una serie de vídeos captaron el momento en que el grupo de fuerzas rusas Zapat lanzó este sábado obuses Mstave, contra varias agrupaciones de sabotaje ucranianas cuando intentaban invadir el territorio de Rusia. Este nuevo intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania de cruzar la frontera rusa por las provincias de Belgorodí, de Kursk fue frustrado con éxito. Los ataques aéreos y el fuego de artillería infligieron pérdidas a las fuerzas ucranianas de hasta 30 efectivos, al tiempo que destruyeron tres tanques, dos vehículos blindados, un lanzacohetes múltiple Vampire de fabricación checa y un lanzacohetes Grab. Moscú defiende la decisión hace 10 años de los crimeos de unirse para siempre a Rusia. Rusia defendió hoy la decisión de los habitantes de la península ucraniana de Crimea de unirse hace 10 años a la Federación Rusa a través de un referéndum condenado por gran parte de la comunidad internacional y que hallanó el camino para la anexión del territorio. Desde entonces, añade, Crimea se ha transformado radicalmente y se ha convertido en una de las regiones del país y de todo el continente que se ha desarrollado de manera más dinámica. Los significativos cambios ocurridos confirman lo correcto que fue la histórica elección hecha por los crimeos hace 10 años en favor de la reunificación. Con Rusia, apunta. El CENCOM ha informado de que los hutíes han lanzado tres misiles balísticos antibuque al Mar Rojo desde Yemen, pero no se han notificado ni heridos ni daños en barcos. Aproximadamente entre las 8 y 30 y las 10 y 50 del 15 de marzo, terroristas hutíes respaldados por Irán dispararon tres misiles balísticos antibuque desde áreas de Yemen. Controladas por los hutíes hacia el Mar Rojo, ha escrito el CENCOM en su cuenta en la red social X. Antes Twitter. En la misma publicación han añadido que, no obstante, no se ha informado de heridos ni daños por parte de barcos estadounidenses, de la coalición o comerciales. Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz, de la ofensiva en la franja de Gaza. Al tiempo que han amenazado con atacar buques estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos contra Yemen, las Fuerzas Armadas Rusas establecieron un récord de destrucción de los sistemas de misiles antiaéreos estadounidenses Patriot. Durante la semana pasada, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa eliminaron con éxito dos sistemas de misiles antiaéreos Patriot estadounidenses que fueron proporcionados a Ucrania. Así lo informa la agencia TASS. Estados Unidos de Pazínicos.